¿Cómo anda Mirta? Pero muy bien, muy bien, la verdad, muy bien a pesar del frío, bien, yo siempre digo que recuerdo una frase de un curso que tuve, que no una frase sino una práctica, dice que para que el día sea un buen día, tenés que agradecer por lo menos por 30 cosas que tenés a tu alrededor, y la verdad que está bueno esa reflexión, porque entonces así te das cuenta de todo lo que tenés y no te das cuenta de lo que te falta, es que bueno, 30 cosas 30 cosas, tenemos, tenemos, pero mucho para contar, arranco entonces, dele, 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 mientras le escucho a usted empiezo a, gracias por lo que me mandó Mirta hoy temprano, y dice, y dice por las 30 galletitas, ahí ya me quedé ya, corta, ya listo, ya, no, decía que me contaron, ¿no?, que Jorge se cuida mucho, viste, entonces dije, no, no le voy a llevar lo que llevo al piso, voy a hacer unas galletitas, entonces puede acompañar al mate, y el tamaño de las galletitas también tiene un, son chiquititas, o sea, puede, le puede alcanzar hasta al mes, está bien, está bien, está bien, y sí, la verdad que tengo para varios días, así que gracias, en serio, lo que pasa es que cuando yo me voy de acá, Javi, está bien, está bien, Javi, Javi es único. Bueno, cuenten, quiero escucharlo, quiero ver qué tenemos. Bueno, hoy traje dos piezas, la pucherona que le llamamos nosotros, yo decía, la pucherona de olla, y la cacerola cuadrada, la olla de 12 litros, este es el último mes a la venta, la verdad, se vende mucho por el hecho, hay gente que se dedica a hacer dulce, se dedica a hacer picles, entonces, estas ollas son espectacular, inclusive muchos colonos nos compraron para esterilizar los frascos. Ah, qué tal, qué bueno. Sí, y las que son familias numerosas, te podés imaginar ahí un guiso de lenteja, o una buena sopa. El puchero, me lo imaginé, el puchero. El puchero, así que está muy bueno. Y la cacerola cuadrada, este, el mes de agosto se termina, entonces, como no hay otros colores, no está la tierra ni la agua, la marsala sigue hasta el mes de agosto, así que está bueno porque son dos tamaños, los tamaños más grandes que tenemos hoy para la venta. Está bueno. Como cuántas personas comen de esa olla grandota de la pucherona. Y depende, porque viste que hay gente que le gusta. Que comen mucho, pero un cálculo, ahí comen más de seis. Sí, más, más, diez personas, fácilmente. Exactamente, así es. Entonces. En la cuadrada, tiene la capacidad para dos pesetos, dos polios enteros, o sea, él tiene una capacidad de seis litros, así que son piezas grandes, ya sea para familia numerosa o para los que tienen un emprendimiento propio. Eso está bueno. Y tú nos decías que tienes además una emprendedora invitada el día de hoy, que vamos a hacerlo distinto para compartir también lo que ha sido para ella su experiencia. Claro, ella, gracias a Canal 6, ella participó también, envió por las redes el sorteo de, creo que era el año pasado, que fue el sorteo en el verano, que se sorteó un termolar y un mate. Claro, recuerdo. Bueno, y ella participó, y ella va a contar la experiencia, ¿no? Porque la gente no cree y a veces también nuestro entorno hace que no crean. Pero ella tenía una tía que hacía muchos años que trabajaba conmigo. Pero, viste que como el tiempo pasa, hay gente que vendió todo su entorno y además tenía otro trabajo, entonces abandonó el negocio. Y ella le dijo, incorporate. Yo la había ofrecido, pero la que afirmó fue su tía, que ya me conocía. Por eso es bueno las referencias. ¿Quién sos? O ¿Quién soy, no? Para que la gente pueda confiar en mí. Así que, hoy le vamos a tener a Romina, y es de un pueblito campoviera, es del interior, así que no es una gran ciudad para decir que, wow, pero cuando uno quiere, uno logra. Bienvenida, Romina, qué gusto tenerte a esta hora del día para contarnos esta grandiosa experiencia que has compartido, dándole un giro a tu propio día a día. Hola, buenos días. Muy buenos días. Sí, vivo en un pueblito muy chiquito, a 20 kilómetros de Oberá, y la verdad que ESEM demostró que todo se puede lograr si uno no propone. Así es. Que no hay obstáculos. Y gracias al maravilloso equipo que me acompaña, pude concretar también el sueño, porque eso es fundamental, el acompañamiento del equipo donde uno trabaja. Sí, eso es así. Donde te dan ánimo a seguir, por más que haya desafíos que enfrentar, porque al ser nueva en este emprendimiento, es un desafío. Mira, y Romina, cuéntanos también, ¿cómo fue el volverse a encontrar con esto? Te ganaste el premio, y tú dijiste, ¿será un llamado, una oportunidad? ¿Cómo fue? Bueno, participé en Instagram y me gané el premio que acá tengo para que vean el vasito térmico y el termolar. Mira, qué éxito para el Tereré, no recomendado para estos días de frío. ¿Cuánta temperatura tienes allí en Campo Viera? ¿Cuántos grados hay allí? Tres grados. Tres graditos, humildemente. Bueno, gracias a ese premio pude conocerla a Mirta, ella me ofreció negocio, y como soy ama de casa, no trabajo en relación de dependencia, no me costó mucho hoy a dedicarme en este negocio. Bien. Entonces, soy monotributista y eso me ayudó a acceder aún más rápido al negocio. Y así comencé, comencé en enero, ya hace seis meses que estoy en esto, y logré concretar el sueño de poder tener las cacerolas S. Desde chiquita siempre soñé de tener mis propias cacerolas. Bueno, Mirta, me imagino que te vas a sentir súper feliz ver cómo tu gente crece. Ella es una de las tantas hombres y mujeres que le acompañan en ese equipo de ventas que lleva adelante y que ve cristalizados sus sueños. En estos seis meses, lógicamente, me imagino que ahora te planteas ante un proyecto y no te parece invencible, sino que vas dispuesta a conquistarlo. Exactamente. Haber conquistado el sueño de equipar mi cocina, de lo que llevo ganado en efectivo, son más de 200 mil pesos. Está bueno. Que hacer ama de casa y no tener otro ingreso, aparte del que mi esposo aporta, para mí es un gran logro poder tener mi plata. Gracias a eso estamos construyendo, puedo colaborar. Qué bueno. Que como toda mujer es lindo, uno se siente empoderada, como dicen. Así es. Robina, ¿podés mostrar todas las cacerolas que has logrado tener, lograr? Porque eso, lo que ella cuenta es lo que se ganó en efectivo. Pero aparte de eso, tiene una cantidad de... Mirá, todas esas... ¡Guau! Equipo la cocina. La caserola cuadrada, sartén. La de 18 centímetros, la de 24. Tiene dos de 24. Qué belleza. Esta por el mes de la mujer, la rosada. Sí. Y la flip. Ay, lo más. Lo más. Y la cacerolita de 20, que es todo. Claro, ahí se resuelve a velocidad máxima. Qué maravilla. Y el último premio que recibió, vendió. Y qué hiciste, Robina, contá que ayer compartiste en el grupo que todos le felicitaban. Porque al ser ama de casa y tener un... Ella tiene un hijo chiquito. Y muchas veces nosotros, con el tema de la señal y de todo, el hecho de ser perseverante. Y ayer ella mostraba la imagen de que su premio, que había ganado en ese, en una cacerola de 28, más su ganancia, había invertido en... A ver, Robina. ¿En qué, Robina? Ya me tiene la expectativa acá. ¿En qué invertiste? Bueno, me había ganado, sí, una cacerola y por los premios bimestrales que tenemos en ese, y gracias a ese premio pude convertir en ladrillos. Ayer dije ladrillos porque compré ladrillos para la construcción material. Qué maravilla. No me alegra y mucho. Yo creo que Jorge se anima a vender las joyas ESEM porque lo escuché. ¿Viste todo eso, Jorge? Sí, tremendo. Qué cal. Millonaria mi amiga ahí. Ninguna cacerola convertía en 1.100 ladrillos. Mirá, qué bueno. Sí, está bien. Está bien el cálculo. Bueno. Hoy hablábamos del índice Big Mac de la hamburguesa en relación al dólar y al peso, ¿no? Acá tenemos el índice ollas ESEM. Así que ahí tenemos comprado con ladrillos, ¿no? Está bueno, viene la misionera y habla un poquito de nosotros. Tu pueblo, ¿cómo se llama? Romina. Romina. Campoviera. 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 Pueblito. Voy a decir pueblito por Campoviera. Te van a... Mirta, te van a esperar allá, ¿eh? Ella dice, bueno. 1.000 habitantes. Es una localidad... Sí. 1.000. 1.000? No. 15.000 habitantes. Ah, yo dije, guau. ¿Qué es eso? No, ya casi ciudad ya, así que un abrazo. Me metí nomás porque me llamó la atención lo de este índice ESEM en relación a los 1.100 ladrillos que compró con una olla, ¿no? Está muy bueno eso. Está bueno para la construcción y eso está bueno porque de alguna manera habla a las claras de cómo somos creativos a la hora de generar nuestros recursos, que después se va a transformar en una construcción que también se va a valorar un poco más, ¿no? En la propiedad. Así que bueno, Mirta, seguimos con tu nota. No sé si ella iba a hacer algo, iba a mostrar algo más. Bueno, ya mostró a las pruebas de que en seis meses puede tener toda esta maravilla de colección de ollas ESEM envidiable. Dicen por ahí que no hay envidia sana. Sí. Pero nos agrada mucho verte. Y bueno, terminanos de contar tú, animándonos a ser parte de esta realidad. Sí, yo les animo, como siempre le digo a mi gente conocida, a las chicas que he incorporado, porque tengo dos incorporaciones también al negocio, que no bajen los brazos. Que por más que haya obstáculos, tenemos que seguir. El ser perseverante, como dice Mirta, nos ayuda a concretar los sueños que tenemos. Este negocio realmente me demostró a mí que se puede concretar esos sueños. El mío era equipar mi cocina. Ya lo hice, entonces ahora voy por más. Quiero viajar, disfrutar de la familia. Y con toda esa ganancia que me da ESEM, sé que lo lograré. Me encanta, gente que te mereces, Mirta, que esté integrando tu equipo. Gracias, Romina, por este tiempo valioso. Qué alegría ver todo. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo para ti y a toda la gente de Campoviera, que seguro voy a estar cerca por allí en Campoviera, visitando, no solo a Romina, sino a las 15.000 personas, de seguro le vamos a llegar. Me hicieron una invitación para estar por allá, por Campoviera. Bueno, cualquier cosa, les aviso. Siete, cuarenta minutos de la mañana. Mirta, Saucedo, qué alegría esta noticia de saber que hay gente que, como esta historia, hay muchas. Hay muchas. Muchas, hay muchas. Hay muchas. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con una señora que tiene 77 años. Y la verdad que me decía, cómo extraño las reuniones de ESEN. 77 años y ven de ESEN. Y me dice, yo dice, cuando alguien me decía, la reunión de ESEN está el día, yo no me importaba nada. Yo me iba a la reunión, dice, porque me encanta lo que hago. Te puedo imaginar, una persona mayor, tiene ingresos, si bien está rodeada de sus hijos y todo, pero es un ingreso extra. Es como empoderarse, como dice ella. Y después tengo una más mayor, que está en el Dorado, que también, viste, por ahí le cuesta todo lo que es tecnología. Pero nosotros, como familia, tanto mis nueras como Samuel, le estamos para apoyarla. Si no le sale una tarjeta, le acompañamos en solucionarla. O sea, yo siempre le digo, los que se integran a nuestro grupo es como formar parte de la familia. Así que, bueno, y cada vez estamos innovando cosas para tener, llegar al público. Este viernes tenemos charla de negocio y taller de cocina. Aquí tengo la charla de negocios, aquí está. 17.30 y el taller de cocina 18.30. Así que, bueno, y hoy traje un budín. Ah, el budín. O un budín torta, yo ya me lo pido. ¡Ay, me provoca! Y, viste que lo que le traje a Jorge son unas galletitas de mancena, la y baja caloría. Acá traje esto. Porque a los muchachos les gusta el chocolate. Tiene chip de chocolate, es marmolada, tiene chip de chocolate. Es fácil, ahí está la receta. Ahí la tenemos. Sí. Es cuatro clara, cuatro yemas, 220 de leche con tres gotas de limón. Es una receta que me dio mi hermana, que siempre le salen ricas los bizcochuelos. Son 75 de aceite, 175 de harina, ahí está, de azúcar, perdón, 330 de harina, 20 de cacao amargo, una cucharada de vainilla, una ralladura de limón y chip de chocolate. Muy bien. Así que, esta es para que realmente... Y es batir la clara a punto nieve intercamblando con la harina para que salga, pueda leudarse. Que se vea, exacto, que no se mueva. Así que, bueno, les esperamos. Siempre estamos en el 3764 50 14 38 para todas las personas que se quieran incorporar en el negocio. Aunque sea, consulte la que tiene interés, porque siempre digo, el que tiene interés, algo va a consultar. Va a lograr, algo va a conquistar. Y la muestra perfecta de nuestro encuentro de hoy es la ilustración que nos hace Romina de su testimonio. Una ama de casa, con mucha disposición, se le ve que es una persona increíble. Pero además de eso, lo que no producía para su hogar, ahora se convierte en algo que le empodera, ciertamente, que le da un power extraordinario y que además también puede contribuir con ladrillos a su casa. Una cacerola ese significó para ella también 1.100 ladrillos, además de una colección de cacerolajes que tiene en su casa y una ganancia de 200 mil pesos más por allí. Me anoto. 744 minutos de la mañana. Gracias, Mirta. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Jorge, como siempre. Así que, nada, feliz de estar los miércoles aquí.